Experimente los juegos como nunca antes con la mini PC Geekom AXI 7 Pro. Con su procesador AMD Ryzen serie 7000 y sus ricas interfaces. Esta potencia de rendimiento garantiza una experiencia de juego impecable. Equipado con una RAM DDR5 de doble canal y un SSD ultra rápido, podrás sumergirte en las aventuras del juego en un parpadeo. Crea tu propio centro de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!